¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? ¿Vas a necesitar una Biblia hoy? Vamos a recorrer toda la Biblia Vamos a empezar en Génesis No, no es cierto, no toda la Biblia pero gran parte ¿Verdad? Porque yo quiero que veas Algo bien importante del plan de Dios Que Él ha puesto en Su Palabra Para que tú y yo lo entendamos Y hoy quiero hablarte Del gran mensaje De autoridad El gran mensaje De autoridad Si, este año Lo hemos llamado el año de enviar Pero también lo hemos llamado El año de escalar Y Dios quiere llevarnos de un nivel a otro Y déjame decirte que la única persona Que te puede hacer escalar espiritualmente Es la autoridad de todos los espíritus El que tiene toda la autoridad Y te dice ven Y te dice ven Sígueme Y para qué te va a invitar a seguirlo Es para que tú seas un gran testigo fiel Del mensaje más poderoso que existe El mensaje de la autoridad Vete conmigo rápidamente a Lucas Capítulo 4 Vamos a terminar el capítulo 4 hoy ¿Verdad? Estudiamos que Jesús fue al desierto ¿Verdad? En el desierto se encontró con Con el enemigo El enemigo lo tentó Pero él se paró firme Sobre la palabra de Dios ¿Verdad? Y salió como conquistador Dice la Biblia que salió lleno Del Espíritu Santo ¿Verdad? Y luego la semana pasada Estudiamos como él entra A su ciudad a Nazaret Y comparte con ellos Un mensaje poderosísimo Del propósito divino Que había sobre su vida Y vamos a continuar leyendo Qué hace después de eso Y vamos a empezar en el versículo 31 Y vamos a leer hasta el final del capítulo Que es el versículo 44 Y vamos a ir al final del capítulo Que es el versículo 44 Si lo tienes, dí amén ¿Listos? Dice así Descendió Jesús a Capernaum Ciudad de Galilea Y les enseñaba en los días de reposo Y se admiraban de su doctrina Porque su palabra era con Autoridad Dí autoridad Dí autoridad Su palabra era con autoridad Y estaba en la sinagoga Un hombre que tenía Un espíritu de demonio inmundo El cual exclamó a gran voz Diciendo Déjanos ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno Has venido para destruirnos Yo te conozco ¿Quién eres? El Santo de Dios Y Jesús le respondió diciendo Cállate Y sal de él Entonces el demonio Derribándole en medio de ellos Salió de él Y no le hizo daño alguno Y estaban todos maravillados Y hablaban unos a otros Diciendo ¿Qué palabra es esta Que con autoridad Dí autoridad Sí, authority again Y poder Manda a los espíritus inmundos Y salen Y su fama Se difundía por todos los lugares De los contornos Entonces Jesús se levantó Y salió de la sinagoga Y entró en casa de Simón La suegra de Simón Tenía una gran fiebre Y le rogaron por ella E inclinándose hacia ella Reprendió a la fiebre Y la fiebre La dejó Y levantándose ella Al instante Le servía Al ponerse el sol Todos los que tenían enfermos Y de diversas enfermedades Los traían a él Y él poniendo las manos Sobre cada uno de ellos Los sanaba También salían demonios De muchos Dando voces Y diciendo Tú eres el Hijo de Dios Pero él los reprendía Y no les dejaba hablar Porque sabían Que él era el Cristo Cuando ya era de día Salió y se fue A un lugar desierto Y la gente le buscaba Y llegando a donde estaba Le detenían Para que no se fuera de ellos Pero él les dijo Es necesario que también A otras ciudades Anuncie El Evangelio Del Reino De Dios Porque para esto He sido Enviado Y predicaba En las sinagogas De Galilea Aleluya Todos los que hemos Experimentado El bien Y la bondad Del Padre Celestial Sentimos Gran agradecimiento Hacia él Y yo no sé Si tú En alguna ocasión Te has preguntado Lo que sería De tu vida Si jamás Hubieras recibido El mensaje De salvación ¿Dónde estaría Tu vida? Si no fuera Por la misericordia De Dios ¿Te puedes acordar Lo que hizo El mensaje En tu corazón? Dios quiere Que tú y yo Vengamos Bajo su autoridad Porque ahí Hay bendición Bendición para nosotros Y su autoridad Es la que va A proveer Salvación En todas las áreas De nuestra vida Pero necesitamos Tener un Entendimiento Correcto Y pronto Ahora lo necesito Para caminar En todo el bien Que Dios Tiene para nosotros Autoridad Autoridad Es una palabra Que vas a oír mucho Especialmente En círculos cristianos Es una palabra Que ha sido mal usada Aún en círculos cristianos Eso es algo Que ha sido usado Incorrectamente Aún en círculos cristianos Porque el deber De autoridad Es traer salvación Escúchame bien El deber de la autoridad Es proveer salvación Es proveer salvación Varones Oh como nos encanta El versículo bíblico Que le dice a nuestras esposas Que se sometan Esposas Sométanse a sus esposas Así como Cristo A la iglesia Ya ves Sométete Sométete Pero lo que no sabes Es que si ella Se va a someter a ti Es para que tú Le proveas salvación Es para que tú Le proveas protección Y para que tú Le proveas prosperidad No para que tú Tú gobiernes sobre ella Tráeme otra cerveza Tráeme un café Dame el control De la televisión Eso no es autoridad Eso no es autoridad La autoridad Es para proveer salvación Y el mensaje de autoridad Siempre va a proveer salvación Cuando el Evangelio Es predicado correctamente Siempre va a proveer salvación Y salvación abarca Todo lo importante Que necesitamos Si tú estudias Lo que significa La palabra salvación Habla de libertad De liberación De sanidad Habla de muchas cosas Lo que es salvación Para nosotros Y necesitamos Definir correctamente Autoridad El diccionario Lo define de esta manera Facultad O poder Para gobernar O mandar Es como Un derecho O poder Para gobernar O para enviar ¿Sí? Persona Número dos Es una persona Que tiene un cargo Público Para gobernar O mandar Número tres Es una persona Respetada Y admirada Por sus conocimientos O por el dominio Que ejerce Sobre un tema Número cuatro Es un modo De hacer Una cosa ¿Sí? O comportarse Que manifiesta Una gran seguridad Una persona Una persona Una persona Que tiene Autoridad ¿Verdad? Este Esa Oh Mira la autoridad Que tiene Porque provee Seguridad Y por último Es un texto De un autor De renombre Que se cita Para apoyar O justificar Lo que se dice Ok No te los dije Rápido Porque eso Lo puedes encontrar En el diccionario No es nada nuevo Pero me encanta El número cinco Como cristiano Si tú no entiendiste Eso Estás perdiendo Muchas de las verdades Cristianas Es el texto De un autor De renombre Que es citado Quoted Para apoyar O justificar Lo que se dice ¿Verdad? Mark Twain Dice que Blah blah Mark Twain Says this Mark Twain Mark Twain Hoy un predicador En una ocasión Que empezó con esto Mark Twain Escribió Que los dos días Más importantes En la vida De un hombre Es el día En que nace Y en el día En que sabe Para qué vive Mark Twain Y todos O a lo mejor Te gusta mucho La matemática Y empiezas a hablar De Pythagorean Y empiezas a hablar De Pythagorean O de Pascal O de Pascal La mayoría de ustedes Dicen ¿Pascual? ¿Quién? Mi tío Pascal El de la esquina Pascal es Era un Era un hombre Que Escribió mucho De lo que Hoy en día Es el lenguaje De las computadoras Obviamente Tiene mucho Que decir Pero imagínense A veces citamos Cada tontería Cuando debemos Cuando lo que Verdaderamente Debemos de citar Es el texto De un autor De renombre El texto De un autor De renombre ¿Dónde está El mensaje De la autoridad? Bíblicamente La palabra Autoridad Obviamente En el hebreo Es la palabra Memshallah 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 Significa Gobierno Dominio O reino ¿Verdad? En el griego Es la palabra Exousia Es la palabra Poder Autoridad Derecho legal Legal Right Escúchame esto Libertad Para hacer algo Es poder jurídico Es fuerza En Juan Capítulo 1 Versículo 12 Dice más A los que Le recibieron A los que Creen en su Nombre Se les dio Exousia Para ser Llamados Hijos de Dios Derecho legal Libertad Ayer hablaba Ayer hablaba con una Persona Que tiene un gran Anhelo De traer Todo lo bueno De Dios A su hogar Y hablábamos De lo que De lo que Son derechos Legales ¿Verdad? Tú no puedes Hacer las cosas Bajo la autoridad Humana Cuando contradicen A la autoridad De Dios Y esperar Que tu casa Tenga bendición Y hablábamos De eso Y le dije Tú tienes un pacto Con tus hijas Y le dije Le dije Tienes razón Porque son legalmente Tus hijas Tiene una novia Quiere hacer cosas Con ella Y le dije Tienes un pacto Con tu novia Le dijo Sí Es mi mujer Dije No Porque un pacto Es un acto legal Es un acto legal ¿Quieres la bendición De Dios En tu familia? You want the blessings Of God In your household Haz un pacto Con tu mujer Make a covenant With your woman Y le cayó el 20 Y la luz Seguida Que la autoridad De Dios Provee Para nuestra salvación Es fuerza Es poder Es autoridad La autoridad bíblica Siempre habla De un derecho legal La autoridad legal Para llevar a cabo Algo O para O para hacer Una declaración Un derecho legal Que yo tengo Para decir algo O para establecer algo O para hacer algo O para hacer algo Sí Cuando Jesús Empieza a ministrar En Capernaum Dice la Biblia Que la gente Se asombraba De su mensaje ¿Por qué? Porque su mensaje Era con autoridad O sea La gente Veía que Él hablaba Como una persona Que tenía El derecho legal De hacer esas declaraciones Para decir Yo soy el Cristo ¿Sabías que En ese tiempo Había una ley humana Que si una persona Hacía ese tipo De declaración Debía de ser Apedreado Por eso Por eso La semana pasada Leímos Que el pueblo De Nazaret Lo saca De la ciudad Para arrojarlo Ahí De donde estaban O sea Para matarlo Porque había Porque había Una ley humana Que decía Que nadie Podía declararse El Cristo Pero hay Una ley divina Que está Por encima De la ley humana Entonces Jesús Se para En medio de ellos Y yo te platiqué La semana pasada Él dijo Hoy Esto se ha cumplido Delante de ustedes En sus oídos Yo he hecho Esta declaración Tengo el derecho Legal para hacerlo La gente Se asombraba Porque él Hablaba con autoridad Y sabes que Él no nada más Hablaba con autoridad Sino que también Hacía una demostración Que él tenía La autoridad Del reino de Dios Ahora antes De continuar Con este punto Yo quiero que entiendas Que la autoridad Siempre tiene Que ser Respaldada Por un superior Eso es bien importante Para nosotros La autoridad Siempre tiene Que ser respaldada Por un superior Nuestro hermano José Rodríguez Es capitán Del ejército ¿Verdad? Es capitán Y tiene Sus Barras De capi El capi Pero no porque Tiene Las barras De capitán Quiere decir Que puede juntar Un montón De soldados Y subirlos A un avión Y irse a Afganistán A hacer guerra A hacer guerra Porque ya soy capitán Soy oficial ¿Verdad? Los que están En el ejército Entienden Que tendría Consecuencias Hacer algo así Porque la autoridad Siempre tiene Que ser Respaldada Por un superior El mundo está lleno De gente Que se consideran Autoridades Sobre un tema Que no tienen El respaldo De nada O de nadie Déjame darte un ejemplo Hay eruditos Científicos ¿Verdad? Que hablan De cómo se formó El mundo Es que Hubo una explosión Y de la nada Todo se hizo ¿Y cómo sabes? ¿Por qué sabemos? ¿Pero cómo sabes? ¿Por qué sabemos? Y te dicen Que tú no eres Nada más Que un montón De tierra De las estrellas ¿Y cómo sabes? ¿Por qué? Porque sabemos ¿Y cómo sabes? ¿Por qué hace Millones y 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 millones De años No saben Pero hablan Pero hablan Como si tuviesen Autoridad Pero sin ningún Respaldo De un superior Entiéndeme esto No tienen nada Que respaldarlos Otro ejemplo Son gente Que dice así Pues yo sé Que la Biblia Dice eso Pero yo siento Que X, Y, Z O es que yo pienso Aquello O es que yo he visto O sea yo sé Que la Biblia Dice eso Pero mi opinión Es tal Pero mi opinión Es tal Estás tonto No La autoridad Authority Es respaldada Por un superior Es backed up By something superior Es algo Que citamos De parte de un autor De gran renombre Cuando una persona Dice algo Por encima De la Biblia Digo oh When somebody Says something That they think Is above the Bible Steve Harvey I think you know You know Steve Harvey Es un Es un cómico Que no me gusta mucho Is a comedian And I don't like him Too much You know He's a little dirty Pero el otro día Dijo algo Que dije wow But the other day He said something That I was just like wow Dice cuando alguien Me dice que es ateo He says when somebody Says that they're an atheist Yo ya dejo de hablar Con ellos I stop talking to them Me voy And I just leave Porque Ni siquiera sé Cómo hablarles Because I don't even Know how to speak To them O sea Porque no tienen No tienen Un centro moral Because they don't have A moral center Moral compass Moral compass Si me explico No tienen una brújula De moralidad They don't have A moral compass Porque no creen Porque no creen En nada Pueden decir Lo que quieran Y nadie les va A pedir cuentas Y nadie les va A pedir cuentas Y hay eruditos Que son Gente muy inteligente Pero no más inteligente Que Dios Y no tienen Autoridad superior Para respaldar Sus declaraciones Pueden decir Lo que quieran Y nadie les va A pedir cuentas O eso es lo que piensan Oh that's what they think Si me explico Does that make sense Yo estas últimas semanas He estado Escuchando muchos Científicos Y cómo hablan De las cosas Y hablan con términos Tan grandes Y que nadie Les entiende Pero lo dicen Con tanta autoridad Pero que nadie Les contradice Te reto Esta semana Si hablas inglés Métete a YouTube Y mira la película Atheist Delusion The Living Water By Living Water Productions Si Atheist Delusion The Atheist Delusion Just watch it On YouTube Y va Ray Comfort Y les pregunta ¿Tú eres ateo? Si ¿Por qué eres un ateo? And they say yes And he asks Well why Why are you an atheist? Porque yo no he visto Un comprobante Para la existencia de Dios Y Ray Comfort Le dice ¿Y si te puedo Enseñar un comprobante? ¿Entonces creerías en Dios? Si pero tenía que ser Un super comprobante And they say yes But it would have to be A really good proof Mira este libro Y les da un libro Con dibujos Y Con fotos Y se mira este libro ¿Verdad? With lots of drawings And colors Y yo píralo And just go flip through it Just flip through it Y este Y ahorita te voy a hacer Unas preguntas ¿Tú qué es? ¿Qué es posible? Que este libro tan bonito ¿Verdad? Tan ordenado Con esos lindos colores Con sus lindos colores ¿Verdad? Con todas las letras Que tienen sentido Que de alguna manera Otra Se hizo solo Pues claro que no ¿Y qué le dirías A una persona Si te dijera Que de repente Este libro Se hizo solo That were to tell you That this book All of a sudden Just appeared And made itself You would say It's impossible That's just foolishness Y Ray Comfort Se para un momentito And Ray Comfort Just stands a moment And is like Y luego les dice ¿Sabes lo que es la ADN? Do you know what DNA is? Es el libro de tu vida It's a book of your life Con códigos muy específicos Que dicen exactamente Todo lo de tu vida ¿Verdad? Todas las células Tienen este libro Este manual Dirigiéndoles ¿Tú puedes creer Que ese libro Se escribió solo? Y no pueden entender Y no es nada más eso Él les continúa Diciendo muchas cosas Y luego les dice Este ¿Sabes por qué No quieres creer? Déjate lo digo La Biblia lo dice Muy claramente Porque amas tu pecado Y tú sabes Que si aceptas Lo que yo te estoy diciendo Alguien te va a pedir Cuentas de ello Y varios de ellos Entregan su vida a Cristo Tremendo el video Y el video Te lo recomiendo Te lo recomiendo Te lo recomiendo Atheist delusion Entonces hay gente Que habla con autoridad Sin tener el respaldo De un superior Porque este mundo Está bajo el dominio De la oscuridad Porque no reconocemos Lo que es autoridad Y lo que no es No reconocemos Lo que es autoridad Y también lo que no es autoridad Y lo que es actual Vamos a Juan Capítulo 3 Vamos a leer varios versículos Rápidamente Juan 3 19 y 20 Dice así Dice Y esta es la condenación Que la luz Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron Más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran Malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Reprendidas Más el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Si Isaías 5 20 Dice así Hay De los que A lo malo Dicen bueno O llaman bueno Y a lo bueno Malo Que hacen De la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz Que ponen Lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo Romanos 1 Versículos 18 Al 20 Dice así Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que De Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De Él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas Hechas De modo que no Tienen excusa Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Embanecieron En su razonamiento Y su necio Corazón Fue Entenebrecido ¿Sabes lo que Significa Entenebrecido? Bajo la autoridad De las tinieblas Porque no Reconocieron Lo que era Claro Y visible De Dios Y sus corazones Se envanecieron Y adoraron A la creación En vez de al creador Dice la Biblia Que se pusieron Bajo el dominio De las tinieblas Bajo la autoridad De las tinieblas Porque el reino De Dios Es superior El reino De Dios Es superior Y es verdad ¿Si? En la Biblia Escúchame bien En la Biblia Jamás vas a encontrar La palabra Sobrenatural ¿Sabías eso? ¿Sabes que en la Biblia Jamás vas a encontrar La palabra Sobrenatural? Nosotros a veces Decimos Dios Haz cosas Sobrenaturales Ven con tu poder Sobrenatural ¿Y sabes por qué Oramos así? Porque tenemos Un entendimiento Erróneo De lo que es Natural Y lo que no Es natural No entendemos Lo que es Autoridad Y lo que no Es autoridad Porque el reino De los cielos Es más real Es superior Y el reino De la tierra El reino terrenal Es inferior Está bajo Maldición Lo que tú y yo Llamamos natural No lo es Lo natural Es lo que viene Del cielo Escúchame bien La palabra Extraordinario La palabra Extraordinario Solamente se encuentra Varias veces En la Biblia Como cinco Sobrenatural Jamás Pero Extraordinario Si ocurre Pero cada vez Que ocurre Extraordinario ¿Sabes qué significa? Algo Jamás Visto En la tierra Jamás Visto En la tierra Extraordinario No significa Sobrenatural Solo significa Algo que no es De la tierra Entiende esto En Hechos Capítulo 19 Versículo 11 Dice Y Dios Hacía Milagros Extraordinarios Por la mano De Pablo No Milagros Sobrenaturales Milagros Extraordinarios Jamás Vistos En la tierra Porque Hechos 19 11 Estaba Cumpliendo Las palabras De autoridad De Jesús Cuando Él estaba Diciendo Y ustedes Harán Cosas Aún Mayores Que Estas En mi Nombre En mi Nombre Ustedes Van a Hacer Cosas Extraordinarias Que Jamás Han Sido Vistas En la Tierra Porque Está Bajo Maldición Pero Los hijos De Dios Pueden Traer El cielo A la Tierra Por eso Oramos Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como en El cielo Autoridad Es Respaldada Por Un Superior Y Por un Reino Que Es Superior El Reino De Dios Es Superior Y Es Más Real Que El Mundo Terrenal Que Es Inferior La Definición De Verdad Múchame Bien ¿Cuál Es la Definición De Verdad? Aquello Que Es Igual Al Original Que Es Verdad Aquello Que Es Verdad Que Perdón Aquello Que Es Igual Al Original El Mundo Está Bajo Maldición No Conoce La Verdad Entonces ¿Qué Hace El Reino Que Es Superior Y Más Real Y Más Verdadero Envía La Verdad Al Mundo Este Siempre Ha Sido El Plan De Dios Enviar La Verdad Al Mundo Si O sea Jesús Viene A Declarar El Mensaje De Verdad Autoridad En Juan Capítulo 18 Capítulo 18 Versículo Jesús Está Ahí Ante Pilato Y Pilato Lo Está Cuestionando Tienes Que Entender Pilato Era Una Autoridad Terrenal Y Aún Si Tú Lees Ahí Jesús Reconoce La Autoridad Que Tiene Pilato Y Él Dice Esa Autoridad Te La Dio Mi Padre No Tengo tiempo Para Hablar De Eso Pero Toda Autoridad Verdadera Proviene De Dios Toda Autoridad Verdadera Proviene De Dios Y Jesús Reconoce La Autoridad Que Tiene Pilato En Ese Momento Y Pilato Lo Está Cuestionando Y Dice El Versículo 37 Le Dijo Entonces Pilato Luego Eres Tu Rey Y Respondiendo Jesús Tú Dices Que Yo Soy Rey Pero Yo Para Esto He Nacido Y Para Esto He Venido Al Mundo Para Dar Testimonio A La Verdad Todo Aquel Que Es De La Verdad Oye Mi Voz Escúchame Bien Nuevamente Jesús Dice Para Esto He Nacido Y Para Esto He Venido Al Mundo Para Dar Testimonio A La Verdad Y Todo Aquel Que Es De La Verdad Oye Mi Voz Cuando Empezamos A Estudiar Lucas Te Dije Que Íbamos A Estudiar Un Testigo Fiel Aquí Está Para Esto He Venido Al Mundo Para Dar Testimonio De La Verdad Ahora ¿Sabes Lo que Es Lo Más Triste Fíjate En El Próximo Versículo Y Le Dijo Pilato Que Es La Verdad Y Cuando Hubo Dicho Esto Salió Otra Vez A Los Judíos Y Les Dijo Yo No Hayo En Él Ningún Delito Pilato Hace La Pregunta Más Importante Que Puede Hacer Un Ser Humano Pero Luego No Se Queda Ahí Para La Respuesta Enfrente De Él Está El Erudito Más Alto En Cuanto Al Tema De La Verdad Ahí Tiene La Persona Más Experta En La Verdad Y Le Pregunta Que Es Verdad Y Se Va Y Yo Pienso Que Como Cristianos En Muchas Ocasiones Somos Culpables De Este Mismo Delito Que Cometió Pilato Porque Domingo Tras Domingo Vamos A La Iglesia Y Vamos A Encuentros Y Vamos A Re Encuentros Y Nos Exponemos A La Palabra De Dios Y Escuchamos La Verdad Pero En El Momento Que Somos Confrontados Con La Verdad En El Momento En Que Podemos Ser Libres En El Momento En Que La Autoridad De Dios Puede Hacer Lo Para Para Lo Que Fue Enviada A Nuestras Vidas Nos Volteamos Y Salimos De Ahí Salimos De La Iglesia Antes De Ser Confrontados Con La Verdad Eres Pecador Si Soy Pecador Si Soy Pecador Ok Bye Espérate Ven Eso Eso No Es Lo Bueno That Is Not The Good Part Sunday After Sunday People Cargada De Culpa Just Burdened With Guilt Burdened With The Wickedness Of The Enemy Sunday After Sunday Because They Do Not Submit To The Authority Of The Most High How Are You Then Going To Be Made Free You Need To Be Under The Dominion Of Light Jesus Tiene Toda La Autoridad Has All Authority In Mateo 28 18 And Matthew 28 18 He Says All 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 Authority Has Been Given In Heaven And On Earth And Then He Gives Us The Great Commission So Therefore Go And Make Disciples But It Begins With His Authority And He Has All Authority So Above All Things So 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 Poder Demoníaco And If We Back Luke Chapter We See That When He Starts Preaching The Authority That He Has Se Asombra De La Autoridad People Are In All Of The What Happens In That In In The Sinagoga That There In The Sinagoga A Manifesta A Person A Demon Is Manifested In A Person And This Demon Lo Que Dice Tremendo 33 Al 33 37 Lucas 4 33 Al 37 Dice Estaba En La Sinagoga Un Hombre Que Tenía Un Espíritu De Demonio In Mundo El Cual Exclamó A Gran Voz Y Diciendo Déjanos Que Tienes Con Nosotros Jesús Nazareno Has Venido Para Destruirnos Yo Te Conozco Quien Eres El Santo De Dios Si Estos Científicos Ateos Dejaran Que El Demonio Hablara Por Ellos No Dejan Que El Demonio Hable Por Ellos Es Su Conciencia Que Habla Porque Si El Demonio Hablara Por Ellos Dirían Tú Eres El Cristo Sabes Por Qué Te Lo Digo Hace Unos Años El Pastor Josh Nos Hizo Una Predicación Sobre El Evangelio Según San Marcos Y Empieza Con Los Primeros Capítulos En Los Primeros Capítulos Jesús Echa Fuera Un Demonio Y El Demonio Lo Obedece Calma Una Tormenta Y La Tormenta Lo Obedece San Enfermedades Y Las Enfermedades Lo Obedece Pero Sana A Una Person Y Le Dice Pero No Le Vayas A Contar A Nadie Lo Que He 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 Y Ese Hombre Sale De Ahí Y Va Y Le Cuenta A Todos Y Josh Dijo Algo Bien Interesante Dice Toda Enfermedad Está Cien Por Cien Por Sometida A La Autoridad De Dios Todo Demonio Está Cien Por Cien Sometido A La Autoridad De Dios Todas Las Tormentas Todos Los Vientos Están Cien Por Cien Sometidos A La Autoridad De Y Lo Único Que No Se Somete A La Autoridad De Dios Es El Ser Humano Jamás Se Me Olvido Se Me Quedó Bien Marcado Jesús Tiene Autoridad Sobre Toda Enfermedad Vemos Ahí En Lucas 4 ¿Verdad? Echa Fuera A Este Demonio He Cast Out That Demon ¿Y Qué Pasa? La Gente Se Asombra A La Autoridad Que Tiene Pero Aún No Se Someten Y Luego Va A Casa De Pedro Y Está Enferma Su Suegra Y La Sana Y Aún La Gente No Se Somete Este Mensaje De Autoridad Es Para Todos Su Anhelo Es Que Todos Reciban Este Gran Mensaje Y Vengan Bajo Su Autoridad En Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 8 Dice Así Primera De Juan 3 8 Dice El Que Practica El Pecado Es Del Diablo Porque El Diablo Peca Desde El Principio Para Esto Apareció El Hijo De Dios Para Deshacer Las Obras Del Diablo Y Luego Primera De Timoteo 2 3 Al 5 Primera Timoteo 2 3 Al 5 Dice Así Dice Porque Esto Es Bueno Y Agradable Delante De Dios Nuestro Salvador El Cual Quiere Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Vengan Al Conocimiento De La Verdad Porque Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Todos Tenemos Grandes Necesidades Y Dios En Su Misericordia Envió A Jesús Para Ser El Gran Mensajero Su Mensaje Trae Salvación Y Solución Y Su Deseo Es Que Todos Salgamos Del Dominio De La Mentira Del Dominio De La Oscuridad Y Entremos A Su Luz Maravillosa Desde El Principio Del Tiempo El Mensaje De La Salvación Declarado Sobre La Tierra Ha Sido El Mismo ¿Sabes Cual Fue La Primera Predicación En La Tierra ¿Cuál Fue La Primera Predicación En La Tierra Sea La Luz El Primer Anuncio Del Evangelio En Toda La Tierra Sea La Luz Yo Ya No Te Quiero Bajo El Dominio De Las Tierra Porque Ahí En Génesis Uno Dice Que Las Tinieblas Cubrían La Faz De La Tierra Estaban Las Tinieblas Sobre Toda La Tierra Y El Primer Anuncio Que Hace Dios Luz Luz Y Su Autoridad Es Declarada Sobre Toda La Tierra Y Dejó De Gobernar Las Tinieblas Y El Mensaje Ha Sido El Mismo Toda La Historia Del Mundo Lo Que Dios Quiere Para Tu Vida Es Que Gobiernes Su Luz Ayer Vanessa Y José Compartieron Un Tremendo Testimonio De Lo Que Dios Está Haciendo En Sus Vidas Y Me Encantó Un Versículo Que Usó Vanessa Que El Señor Le Ha Dado Dando Se En Lucas Capítulo 11 Versículo 20 Dice Así Lucas 11 20 Dice Mas Si Por El Dedo De Dios Hecho Yo Fuera Los Demonios Ciertamente El Reino De Dios Ha Llegado A Vos Otros Juan El Bautista Tiene Dudas Y Manda Sus Disípulos A Platicar Con Jesús Manda Sus Disípulos Pregúntale Pregúntale Si Él Es El Esperado Pregúntale Si Él Es El Deseado De Las Naciones Pregúntale Si Necesitamos Esperar A Otro Y Que Le Responde Jesús Dile A Juan Que Si Por El De Dios De Yo Fuera De Los Demonios Ciertamente El Reino De Dios Ha Llegado A Vos Otro Ve Anúnciales Y Este Mensaje Que Es Desde El Principio Dice La Biblia En Mateo 24 Versículo 14 Y Este Evangelio Del Reino Se Ha De Predicar En Todas Las Naciones Y Entonces Vendrá El Fin Sabes ¿Cuál Es El Anhelo De Dios Que Salgamos Del Dominio De La Oscuridad Y Entremos A La Autoridad De La Verdad Aquello Que Es Igual Al Original Esto Es Justicia Por eso Dice La Biblia En Romanos 14 Que El Reino De Dios Es Justicia Es Righteousness Paz Peace Y Gozo En El Espíritu De Dios Justicia Righteousness Do You Know What Righteousness Is When Things Are As They Should Be Do You Want To Be As You Should Be Stop De Estar Bajo Las Tinieblas Deja De Escuchar Cada Tontería De Eruditos Que Niegan A Dios El Honor Que Él Se Merece Y Están Con Mentes Entenebrecidas Y Lo Único Que Van A Predicar Son Tinieblas Son Tinieblas Hay Un Hombre Que Se Lama Richard Dawkins Él Le Llaman El Obispo Del Ateísmo Y Él Se 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 Dontería Y Él Le Pregunta Pero Usted Está Diciendo Que De La Nada Todo Existió Y Él Empieza A Tratar No Es Que No Es De La Nada No Es Nada Es Y Empieza A Hablar De Un Mundo Y Da Círculos Y Vueltas Al Tema Y Toda La Audiencia Se Empieza A Reír Y ¿De qué Se Ríen Él Dice Y Hay un Sacerdote Ahí Y Le Dice Es Que Es Chistoso Verte Tratar De Explicar Lo Que Es Nada Y Ellos Tienen Una Mente Que Aún Es Inteligente Paz Y Hacía And I Was Like Walk Away El Obispo That Bishop Del Ateísmo Of Atheism He Wrote A Book That Is Called The God Delusion Y Por Eso Ray Comfort Lo Contrarrestó And That's Why Ray Comfort Did The Atheist Delusion Now This Is A Sad Thing About Richard Dawkins Que Cuando Él Era Niño That When He Was A Young Boy He Was Violated Or Raped By A Priest The Odio Que Él Siente Hacia Las Cosas De Dios Fue Porque Uno Que Se Supone Que Era La Autoridad No Tenía Nada Que Ver Con La Autoridad Had Had Nothing To Do With Authority Y Lo Violó And Violated Him Y Ahora Este Hombre Se Ha Convertido En El Vocero En Contra De Las Cosas De Dios Against The Things Of God Not Just Because You Go To Church Means That Everything Is Good We Need The Kingdom Of God As Pastors As Leaders As A Church As Parents We Need The Kingdom Of God Necesitamos El Reino We Need The Kingdom Of God The Word Of God Says In Matthew When Jesus Is Asking His Disciples Who Do Men Say That I Am And Peter Stands Up And He Says You're The Christ The Son Of The Living God And Jesus Says Flesh And Blood Did Not Reveal This To But My Father In Heaven Has Revealed To You And Then He Says Upon This Rock I Will Build My Church And The Gates Of Hell Will Not Prevail Against It Sobre This Rock Of This Rock Because He Is The Son Of The Son Son Of The And If You Believe In Jesus Christ As The Hijo Del Dios Viviente Then Tendrás Vida Eterna And Podrás Declarar Con Certeza That The Reino Of The Heaven Has Come Upon Me Necesitamos El Reino Necesitamos El Reino Y Necesitamos Pararnos Iglesia Y Decir Ven A Tu Reino A Mi C C C C C C Venga Reino A Mi C C Venga Tu Reino A Mi Espíritu Venga Tu Reino A Mi Matrimonio Venga Tu Reino A Mi Familia Venga Tu Reino A Mi Iglesia Venga Tu Reino A Mi Ciudad Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad Ponte De Pie Conmigo Vamos Orar Señor Renunciamos Hoy En El Nombre De Jesús A Toda Mentira Que Hemos Recibido De Voceros De Las Tinieblas Que Pretendían Tener Autoridad A Todas Las Pretensiones Del Humanismo A Todas Las Pretensiones Del Paganismo Padre Tenemos Un Encuentro Contigo Jesús Y Cuando Tú Vengas A Predicar En Nuestra Sinagoga Que No Nos Ceguemos Que No Nada Más Nos Asombremos Que Eres Uno Que Habla Con Autoridad Que No Nada Más Te Veamos Echar Fuera Demonios Y Nos Asombremos Que No Nada Más Te Veamos Sanar A Los Enfermos Y Nos Asombremos Sino Que Tu Reino Entra En Nuestros Corazones Y Transforme Todo Nuestro Ser Oh Gran Dios Oh Gran Dios Oh Gran Dios Ten Misericordia De Nosotros Si Tú Nunca Le Has Entregado Tu Corazón A Jesucristo No Lo Has Reconocido Como La Autoridad Suprema Y No Le Has Pedido Que Te Perdone Por Tus Pecados Hoy Es El Día Para Hacerlo Jesús Dijo Que Él Tiene Autoridad Para Perdonar Pecados Él Tiene El Derecho Legal Del Cielo Para Perdonar Pecados Pero La Biblia Dice Que Tenemos Que Venir A Él Y Tenemos Que Arrepentir Y Tenemos Que Pedirle Perdón Confesando Nuestros Pecados Él Dijo Que Si Confesamos Nuestros Pecados Él Será Fiel Y Justo Para Perdonarnos Y Para Limpiarnos De Toda Maldad Si Pedirle Perdón Al Señor Díselo Perdóname Dios Perdóname Dios Por Mis Pecados Yo no Quiero Ser Como Aquellos Que Amaron Sus Pecados De Los Cuales La Biblia Dijo Que Serían Malditos Por Llamarle Mal Bueno A Lo Malo Y Malo A Lo Bueno Señor Ten Misericordia De Mi Corazón Para Que No Sea Engañado Más Para Que Tenga Un Enfoque Y Una Pasión Por Aquello Que Es Igual Al Original Y Puedo Entender Lo Que Es De Lo Superior Y No Lo Que Es De Lo Inferior En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Si Tú Necesitas Que Oremos Contigo En Esta Tarde Yo Quiero Invitar A Que Pases Aquí Al Frente Te Invitamos A Que Si Quieres Entregarle Tu Vida A Cristo Posiblemente Nunca Lo Has Hecho Y Sientes La Carga Sobre Tu Mente Sientes La Carga Sobre Tu Alma Como Que No Te Cae La Verdad No Entra En Tu Corazón Y Escuchas Todas Las Tonterías De Otros Y Hay Duda Y Confusión Déjame Decirte Que Desde El Principio Jesús Declara Sobre Ti That From The Beginning God Declares Over You Let There Be Light Si No 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 Necesitas Que Yo Te Ayude No No Necesitas Que Te Ayude Porque Si Sientes Esa Necesidad La Biblia Dice Que El Espíritu Santo Te Trajendo El Te Te T Trajendo Te Puedes Entregarle Tu Vida De Y You Can Give Your Life To One Let Him Help You That He Guides You That He Give You Hope Because This Message Has A Thorn To Bring Salvation Gracias Señor Si Ha Tido Y Olido Estás Y Cansado Te Soñarán Cristo Nos Llamas Si Al Que Tarde El Camino Estás Sin Soledad Donde Mirás Cristo Nos Llamas Levanten Su Coro Pasos Abiertos De Estás Con Sangre Preciosa Jesús Coro Don Llamas Te Hora Te Te Hora Llamas Thank You Lord If No One Can Lease we invite you, you can say it worship a moment but you're also listening to this in the name of Jesus may the Lord bless you and keep you as you come to the end of the cell you hear us for a thing from the west we love this heart oh, come to the earth we all can the power is on the road we will give you who are we the place you should have we will give you we all can the power is on the road we will give you we will give you the precious night of the night we will give you the power is on the road we will give you oh, come on oh... hang on here go oh, oh the oh what a savior oh 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 y 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